¡Elso! Bien, Elso. Sí. Saltar de Silva, qué bien, saltar de Silva. Bien, Vidal. ¡Bien, Vidal! ¡Hablaro! ¡Bien, Vidal! ¡Bien, Vidal! Pues en el labio lo que me ha ocurrido es que estábamos entrenando, haciendo un rondo, y era aéreo, sin que tocase el suelo, y saltando, con gamón, me ha dado un codazo y me ha atravesado el diente y me ha salido por aquí delante. Y nada, pues tengo que ir al hospital ahora y que me pongan puntos. La dentadura la tienes bien, que es lo importante. El otro es un golpe, no pasa nada. Ya lo verás. Se te puede inflamar, se te puede iniciar y todo, pero no pasa nada. ¿Puedes estar? Sí, sí. He preferido seguir entrenando porque mañana tenemos partido y es importante y el equipo me necesitaba y faltaba media hora y lo he acabado. Prefiero estar jugando, que me duela, que parar de entrenar. Es una oportunidad única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!